Bienvenidos a la lección 1.4 del módulo 1 llamada formato de texto según la APA 7 tercera parte notas al pie de página o notas al final. ¿Qué vamos a ver en esta lección? En esta lección abordaremos también los aspectos formales de los trabajos y en concreto veremos las notas al pie de página y las notas al final. Para poder complementar el trabajo que vayas a presentar puedes utilizar o notas al pie de página que consiste en insertar una nota al pie en la parte inferior de la página del texto o notas al final que consiste en insertar las notas al pie en una página separada después de las referencias. Para acreditar permisos de derechos de autor es decir indicar que tienes permiso del editor para reproducir una cita o utilizar imágenes protegidas por derechos de autor puedes usar una nota al pie o una nota al final. Las notas al pie de página las puedes utilizar si quieres ampliar información en tu trabajo pero no deben usarse ni con frecuencia ni para incluir información irrelevante. Las notas al pie de página se deben agregar en la parte inferior del texto en la que aparece la nota y en la misma página. Se puede utilizar una fuente ligeramente más pequeña que la fuente del texto y un interlineado o espaciado de línea diferente. Aquí por ejemplo tenéis un ejemplo de nota al pie de página. Si queremos definir por ejemplo que es la COVID-19 pondremos un 1 en letra pequeña a la parte superior derecha de la palabra y abajo en las notas al pie pondremos el 1 y definiremos la palabra COVID. La otra opción es poner notas al final es decir en enumerar las notas al pie pero en una página separada siempre después de las referencias bibliográficas. Todas las notas aparecerán en una página separada después de las referencias. Para separar las páginas deberás utilizar el salto de página. En las notas al final sí que se debe conservar recordarlo la misma fuente de interlineado doble utilizado en el texto. Aquí os mostramos un ejemplo de notas al final. Es lo mismo que las notas al pie pero en vez de ponerlo al pie de página se ponen en una página aparte. En este vídeo, el último vídeo del módulo 1, hemos abordado aspectos formales de los trabajos, en concreto las notas al pie de página y las notas al final. Nos vemos en el próximo módulo que es el módulo 2. Gracias.